Buenas noches, buenas noches, buenas Buenas noches, ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una edición más de Macaneo, edición de Navidad. Estamos celebrando la noche buena, Chichi, y por supuesto, los seis años de aniversario del Macaneo. Así que, gracias, gracias por dejarme entrar a la comodidad de tu hogar, Chichi, para poder disfrutar de esta hora, de esta hora, de este mix navideño. Así que, saca tu celular, busca tu cargador y conéctalo, Chichi, porque te traigo buena música y, por supuesto, vibras positivas. Compárteme ese enlace para que llegue esta música navideña a muchos hogares más y dice... ¿Dónde están los que hablan de mí? ¡Por el techo van a salir! Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hojas, bolsillas prietas, bolsillas blancas. Llegó la Navidad, compadre. ¡A celebrar todo el mundo! En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo, en la Navidad yo quiero gozar un poco contigo, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, porque... Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, ya patrullar. Llegó Navidad, el lechón está preparado y arroz con gandules también, el lechón está preparado y arroz con gandules también, damos silla y los pasteles y el guineíto que bien, damos silla y los pasteles y el guineíto que bien. Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a batrullar, llegó Navidad, ya patrullar. Llegó Navidad, y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera, ahí, con mucha fuerza. ¡Felicidades! ¡Eso! Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos, vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos, junto con mis amigos, vamos a despedir el año, porque... Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, llegó Navidad, ya patrullar, llegó Navidad. Cógese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes. Cógese lechón, échale agua al diente, pa' que todo el mundo le pegue los dientes, porque... Llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a batrullar, llegó Navidad, ya patrullar. Llegó Navidad. Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me impida Gozar mi Navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie ¿Por qué me voy pa' allá? La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie ¿Por qué me voy pa' allá? Ya le parco mi gente Yo le digo a mi vieja Prepáreme la romba Que mejor me queda Voy al teléfono Y llamo a mis amigos Para que por la noche Se junten conmigo Buscándome a mis amigos Con ese vestido La vida no soy mucho Y su cerveza y ron Y es que en la vida hermano Después de trabajar Hay que sacar el tiempo Pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso En estas Navidades En estas Navidades quiero bailar En estas Navidades quiero gozar En estas Navidades quiero bailar En estas Navidades quiero gozar En estas Navidades quiero bailar Ay, estas Navidades son para gozar En estas Navidades quiero bailar En estas Navidades quiero bailar ¡Felicidades! Oye, vamos a beber todo el mundo Dame la botella, dame la botella Ya que pasa con la botella Eso, eso Oye, ponme corazoncito Si estás contento esta noche Si estás feliz Oye, los que están celebrando con su familia Y los que no tienen su familia acá También En esta Navidad Hay que estar contentos Vamos a gozar En esta Navidad Una Navidad más, sí, sí Vamos a gozar Es el aguinando Que anuncia un mandón Para que la fiesta de la vida No traiga dolor En esta Navidad Felicidades Vamos a bailar O el mundo En esta Navidad Vamos a bailar Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando No lloren, brother Vamos a gozar Vamos a gozar En esta Navidad Vamos a bailar Yo vivo la vida Yo vivo gozando En la Navidad Yo vivo tirando A guinando En la Navidad Felicidades Vamos a comer En la Navidad Vamos a comer Que linda este cielo Este color arrito Anda pronto Yari Frente al borrito En la Navidad Vamos a beber Ay, mi madre En la Navidad Vamos a beber Eso es Vamos a Oye, cuéntame Felicidades Si ya te comiste Un tamar Un lechón Un pavo Cuéntame Felicidades Y otra vez El mismo poco Saludito para mi gente de Honduras El Salvador Guatemala Costa Rica Panamá Nicaragua Me gusta esta paldita Que tú siempre te pones Ay, oye mamacita No use pantalones Cuando va a caminar Sudamérica En la sintonía Se va subiendo todo Que pierda mamma mía Ay, qué chula Se queda la paldita Ay, qué chula Te quedas mamacita Ay, qué chula Se queda la paldita Ay, qué chula Te quedas mamacita Cuando tú te quedas mamacita Cuando tú te la pones Las chigueras de esquina Te van chequeando todo Y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites Dejate la paldita Pa' yo chequear entera Esa pierna tan gordaza Ay, qué chula Se queda la paldita Ay, qué chula Te quedas mamacita Ay, qué chula Se queda la paldita Ay, qué chula Te quedas mamacita Mira, poche Está como tuvo con su mini Pero de fleco de coco Maestro, dame el tono Que las mujeres quieren cantar ¿Dónde están los hombres Que quieren inspirarse hoy? A ver, todas las chicas Con los deditos de like para arriba Y los chicos con corazoncitos Dale ese Oye, compárteme el enlace Completamente clasificado Nochebuena Juevecito Esta Navidad Yo te voy a dar Esta Navidad Yo te voy a dar Te lo a comer lejón Te lo a donar mi abuela Te prende el arbolito Te lo hombre y una vela Te lo a usarlo puro Te lo llevo la candela Te lo amo la cerveza Te lo hago un potetón Te lo a arrancar ponerme Te lo llevo a brosón Te levanté en la mano Te lo que tengo santo Te lo llevo en esta Navidad Yo estoy contento Yo estoy contento Hoy Me corazones Y estas contento Yo estoy contento Yo estoy contento Yo me siento feliz Yo estoy contento Yo estoy contento, yo estoy contento de estar en mi país Yo estoy contento, yo estoy contento, yo estoy contento Oye, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Venezuela Yo me siento perdón, yo estoy por aquí, yo estoy por aquí Bailando con el mundo, yo me siento perdón Yo estoy contento, yo estoy contento, yo estoy contento de estar en mi país Yo estoy contento, yo estoy contento, yo estoy contento de estar en mi país Y todo el mundo gozando Ven para la rumba, para la gozadera Ven para la rumba, para la gozadera Venme te cerca, para la bailadera Venme te cerca, para la bailadera La vida es linda, la vida es bella Y no permitas que te invadan la pena Por eso ven pa'l can, por olvidar tus problemas Ven pa' que no vacile, ven pa' la gozadera Ven pa' la rumba, para la gozadera Ven para la rumba, para la gozadera Venme te cerca, para la bailadera Venme te cerca, para la bailadera Si nunca permitas, ven los problemas Si nunca permitas, ven los problemas Amarguen tu vida, y acaben con ella Porque cuando uno muere, todo, todo Absolutamente, todo se queda Todavía yo he visto un recado de muerto con bolsillo A botar el estrés, a estar contento, agradecido Oye, escríbeme que me voy a los saluditos Saluda a tu familia, chichín Y ahora me voy, pa'l monumento Y eso sí va ella Eso, eso, eso Dale, 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 dale Swing A ver, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo están esos ánimos? Yo quiero saber si están contentos Los que están felices esta noche Poniéndome los deditos de like para arriba Estamos celebrando la noche buena Se llegó la Navidad Y yo sé que muchos, pues, no tienen su familia acá Pero bueno, hay que estar agradecidos Hay que estar contentos con Dios y con la vida Porque es una Navidad más para nosotros, ¿verdad? Y hemos pasado un año súper durísimo Así que merecemos estar contentos Y celebrar esta Navidad, ¿verdad? Así que saludito para toda mi gente de Argentina Que está en la sintonía Mi gente de Brasil, muchísimas gracias Mi gente de Belice, ¿quién más? ¿Quién más? Está en la sintonía Oye, gracias de verdad por tenerme a todo volumen En tu casita, en tu carro A la gente que está trabajando, mi respeto para ellos Les mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Gracias a mi gente de México también Por estar en la sintonía Y bueno, yo dije Voy a celebrar lo que es la Navidad Y los seis años de aniversario del macaneo Con mi familia virtual Porque yo, al igual que muchos No tiene toda su familia acá, ¿verdad? Así que yo estoy acompañando a todos aquellos Que no tienen su familia acá Y los que sí tienen su familia Y bueno, están disfrutando de esta mezcla también, ¿verdad? Así que gracias Gracias por acompañarme, familia virtual Seguimos con musiquita navideña Les traigo cumbia Les traigo bachatita Reggaetoncito Y un poquito de todo Así que usted lo único que tiene que hacer Es subirle el volumen Hoy no le va a llegar la policía, ¿verdad? Porque estamos en Navidad Estamos en Navidad Así que súbale el volumen, chichi Y bueno, ya sabe Compárteme ese enlace Completamente gratis Y nos fuimos y dice Estamos en vivo En el Macaleo Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en tu buena Todo el mundo está contento Bebiendo, gozando y cantando Villancito El compañero Pepe Bailando con Selena Papito con una instancia Y bailando con Quillo Recuerdo a mi gente Lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos A mi amiguito Mario Que estaba infaciente Y se estaba en un bandito Gritando, señor El vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lechón Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el básico La fiesta en tu buena Todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando Villancito El compañero Pepe Bailando con Selena Oye, saludito para mi gente República Dominicana Puerto Rico, Cuba Recuerdo a mi gente Lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos A mi amiguito Mario Que estaba infaciente Sentado en un bandito Gritando, señor El vecino está borracho Se acabó la fiesta ya Oye El vecino está borracho El vecino tiene un... Oye, cuéntame ¿Qué tomas? ¿Con qué brindas esta noche? El vecino está borracho Ponte la tapa al saco El vecino está borracho Pero este hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sabe, cierra la puerta Que el vecino está borracho Pero va a seguir Que el vecino está borracho Oye, que el vecino tiene un vecino Sáquela a bailar Fue que empezó muy temprano Palma, 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 palma El vecino está borracho ¿Y qué marca fue el vecino? El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Oye, a los que están tomando Salucita El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está borracho Para la familia Hernández Saluditos Oye, a los que están tomando 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 ¿Qué ronda o se hace el año? El vecino está borracho ¿Y qué marca fue el vecino? El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoró a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está borracho Oye, si tú ya estás borracho Presióname el número uno ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Seguimos con la música Y nos vamos a la cumbia Pero antes de eso Quiero felicitar a todos Los que están de cumpleaños Esta noche Felicidades Y también a la gente Que está de aniversario Así como nosotros Aquí en el Macaneo Cumpliendo seis años Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes Que siempre me acompañan En cada transmisión Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga siempre Y bueno, a estar contento Vibra positiva, Chichi Compártame ese enlace Y nos vamos a la cumbia Cumbia Colombiana Según este Oye, cuéntame ¿Cuál es el platillo De Navidad De tu país? El tradicional Que tengo ganas De bailar Y de ponerle Al final Y de hacer el natal Con mis amigos Que les voy a presentar Para ponerle En la puerta Una cumbia Es el día de tu reto Ay, cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdona los vecinos Y por vuestra Algarabía Amaneciendo Ay, mi gente de Uruguay Gracias Amaneciendo Que preparen Un recoyo Que maten Cuatro velinas Amaneciendo Amaneciendo Ay, cumple la novia mía Amaneciendo, mi negra Oye, cuéntame ya ¿Qué horas es en tu país? Regálame la hora, chichi Arbolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro Ay No le vayas a dar juguete A mi cariñito Saluditos de Navidad Para la familia Ávila, Cortés y López Arbolito de Navidad Oye, para Dani Y sus hijos Hasta Ecuador No le vayas a dar juguete Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Que me vas a dar Arbolito de Navidad Oye, para los que están bailando con mi mixta Que me vas a dar Józalo, chichi Lindo, lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito de Navidad Arbolito mío Dame salud Dinero Dinero Y mucho amor Y seguido salgo Y dice Cumbia, 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 cumbia Cumbia Oye, ponme la banderita de tu país Quiero saber quiénes están disfrutando De esa mezcla navideña A ver Dale Oye, para Javier y para Nancy Que están de aniversario 28 años Felicidades Llegó la fiesta cumbia Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia Pera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Para mi gente de Houston Dallas Vamos bailemos otra vez Hampton, Iowa Este sabadito me voy con ustedes Hasta el amanecer Vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Salud Y es verdad Que vamos a amanecer Con campanitas navideñas Y con puro sabor a cumbia Gocemos estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Que lindos que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas Oye mi chapines Mi catrán Que linda se ve toda la familia A la familia flores Hasta Nueva York Las navidades Las navidades Hacemos todos estas navidades Las navidades Las navidades Hacemos juntos y felicidades Las navidades Las navidades Que le contienen y las navidades Las navidades Las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas Ay no este año No fue muy bueno Porque me ha dejado cosas Pero seguimos aquí Oye que te dejó a ti el año Este año que pasó Que te dejó Bueno todavía no se acaba Pero ya casi Una llave, una llave, una planta Y un abrazo Ay pero, 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 pero Piro, pero, pero Qué rico para bailar Enséñame a cantar Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre caña y esperma Tu pasión esperaba El momento sublime De llegar a querer Oye para María Carreño Saluditos Para Axel González Hasta Miami De cumpleaños Por ahí Yo veía el tiempo a pasar Mas tú nunca viniste a mí Cubia, cubia, orilla del mar Que por ella te conocí Oye si te está disfrutando la mezcla Compárteme el enlace Saluditos Jonathan Cabrera Y Anely Saludos, gracias Marco hasta Ecuador Riquito Oye seguimos con la cumbia A los que les guste Reggaetón Presionándome el número 3 Se apareció En mi ventana La cogí con mucho amor Lo echaba bueno Era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía En unos días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Oye, mesera, mesera Hicen por ahí Una mañana Alzando vuelos Se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Se llama Paloma Ajena Para los que están preguntando Por el nombre de esta canción Te vas a sufrir, te vas a llorar Cuando te atuerdes Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te atuerdes Paloma Ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Eso, oye Saludito para la familia Ávila Hasta el Ecuador Saludito para Marisol Compartido Bella dice Muchísimas gracias Por compartir Y toda la gente Que me ha seguido Compartiendo este enlace Los que no lo han hecho Pueden compartirme En su Facebook Si desean O en los grupos Saludito para Rina Sánchez Dice Saludos a la familia En California Y Idaho Bueno mi gente hermosa Quiero contarles Que este sabadito Este sabadito Me estaré presentando En Hampton En Iowa Vamos a ver Que parte de Iowa En Hampton, Iowa Estaré en Hampton, Iowa Allá por primera vez En el club Project X Así que ya lo saben Mi gente de Project X Nightclub En Hampton, Iowa Este sabadito Voy para allá Vamos a armar Tremenda rumba Tremendo macaneo Y el 31 El 31 A despedir Este 2020 Y a recibir El 2021 Allá en Salt Lake City Así que toda mi gente De Salt Lake City, Utah Nos vemos por allá A recibir Lo que es el año nuevo Oye, vamos pa' la calle Sígueme compartiendo Chichi Díselo Dale Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Hoy Pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Hoy Pa' la calle En diciembre Fui invitado A la casa de Huixín Para un tremendo festín Que el mismo había preparado Hablador Allí llegaron Pini Prado Yankee Toda su gente Vicky Arcángel De repente Oye, para mi gente De Luis Para W Intento apagar la luz Aquí no hay cama Pa' tanta gente Corre Pina, corre Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Ey, tengo Calde, Tava Yard, ey, este chanchán de Cachanchanes, oye, ¿qué fue? El Tatiquito va esperando, ya yo estoy llano, y todos los males yo sano, pues claro, ya te puede contactar a un marco, sube que a tumba acabaron. Si mejor no te gusta perderás como quieras, soy el mejor de las lideras, el Ava Yard que los tiene botando sangre que no quiere que yo hará. Ya que ellos se lamben, así son las cosas, irica mala mañosa, medicosa y super maliciosa, de la forma salida a los dioses, que aquí nadie sabe lo que pago, ese pedo se pegó, le gustó, le gustó, dime que culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale, fui pa' abajo que la última la pague, que no veníamos sin darte, conmigo es justo y aparte, tírame pa'lante, callo pero elegante. Dale, dale, dale. Vamos a la vieja escuela. Oye, saluditos para los que me tienen a todo volumen Dicen por allí a pantalla gigante, gracias Dale, 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 dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale ¡Bostel, dale! Corrón que fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a hacer mía, el don te desafía Seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo la guerrilla y si a bote se rotilla no le va a dar ni coquilla Dale, 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 dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale ¡Bostel, dale, 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 dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale ¡Bostel, dale! Me dicen, mami, que esta noche tú traigas de té Dale, papi, que estoy suelta como gavete Que andan en casa, pa' que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, Omar, que estoy suelta como gavete Yo no soy tu marido ¿Cómo? Ni tampoco tu hombre Solamente el caberí que cuando tú Díselo, papi No lo soy Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Oye, a todo volumen En zapachula, chiapas Gracias, Nuria Mesa Súbele, mami Mami, te llamo callao' Pa' ti siempre activao' Te busco en la noche y te llevo pa' to'l lao' Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao' Por eso tú te sientes bien a fuego a que has mirao' No te toco algar, este no soy mal acostumbrao' Tu cuerpo justo al niño siempre ha caramerao' Toda me besa, me estoy bien virao' Siéntate que no va pa' ningún culao' No soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el caberí que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el caberí que cuando tú llamas te responde Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Oiga, cánteselo a la ex A la ex Ricardo Vázquez, dímelo Barrio mío Oye Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me tenés que te besaré Yeah Y tú fallaste Pero es tarde Cántalo en el chat Escríbelo en el chat Pero es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Lo que pasó Lo que pasó Pasó Entre tú y yo Es una cecita Ella conlleva la medicina engañadora que tengo el vinte domina Una abusadora Ella como sabe te rebora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te ponga ya la gusta para hacer que ser a uno mensurista Que ser maliciosa Yo que la camé como una dosa me engañó y ahora me llama como loca Pesea Dale pesea Si ya no estamos La mujer me garcía Dame Pesea Dale pesea El papo solo ahorita es que hay en la aldea Dame Pesea Dale pesea No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Pesea Dale pesea Ahora tú me lo vamos Que otra me desea Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tírame fueguito Toma pa' que mi gata prenda los motores Que te repare Que lo que tienes pa' que te dé Duro Mamita yo sé que tú no temes más mi cara Duro A ver todo el mundo con el icono del fuego Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Porque dice Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina Se asigia la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi guitarra, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina ¡Oh! 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 ¡Dale, dale, 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 gasolina! ¡Eso! Oye, ¿cómo la están pasando? Cuéntenme qué comieron. Yo sé que tengo mucha gente de diferentes países, entonces para mí es súper interesante aprender un poquito de los platillos navideños que acostumbran en esta noche buena a comer en su país. Así que si son tan amables, me encantaría que me los escribieran allí en los comentarios, que me dijeran, mira Carolina, yo cociné esto o fui, no sé, donde mi tía, donde mi mamá y esto era lo que había. Me gusta saber cuáles son las comidas tradicionales de los diferentes países. Además, no solo yo me daré cuenta de eso, sino que otra gente que está aquí va a aprender un poquito de esos países, de esas comidas, esas comidas típicas que se hacen en Navidad en los países donde ustedes viven, ¿verdad? Así que bueno, esta vez estoy un poco triste porque bueno, en mi país, yo soy hondureña, allá se comen tamales, pero yo no pude comerme, bueno, a algunos le dicen tamales, a otros le dicen nacatamales. Así que si hay un catracho ahí, ustedes díganme cómo ustedes dicen, ¿tamal o nacatamal? Yo siempre les he dicho tamales, pero esta vez no pude comer tamales, he estado tan ocupada y bueno, todavía no he aprendido a hacer, pero para el otro año esa es la meta, aprender a hacer tamales. Pero sí, ya me comí mi piernita de cerdo, así que si me miran así un poquito, así como llenita ahorita, es porque me di una comida que bueno, ¿para qué les cuento, verdad? Cuéntenme ustedes qué comieron y qué están tomando, con qué están brindando esta noche. Súbele el volumen, seguimos. Oye, para Randall Orellana, saludinos, corazón. Eso, para Brenda Damaris, arroz con gandul, le dice. Pavo al horno, sin Perú. Raca tapá, Ruaya. No, 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 ni. Raca tapá, éhh eso. Súbale, Cuba Jorjito Bienvenido a Wemex Saltar Wemex Silvieron las fuerzas más grandes de la industria We're ready Salta el medio, hey Para Isaac Núñez, hasta Panamá Dale Let's go Oye, en Chile un asado Me dicen ahí de cordero My channel report card I made the honor roll It's getting hot in here Shorty taking off a coat Shake what your mama gave you Make me holla, whoa Rompé, rompé, rompé El cuerpo ya Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Ayú Rompé, rompé Rompé, rompé 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 Oye, ¿dónde están las mujeres? Presionándome el uno, esa gatita celosa. Si quieres desdoto, aquello tengo lo que tú quieras de mí. Oye, compárteme, gracias, compárteme. Oye, compárteme, gracias, compárteme. Oye, alento por el movimiento, venga estás celosa por mí, por mí. Perreo, papi, perreo. Perreo, papi, perreo. Perreo, papi, perreo. Perreo, puro, puro, puro. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Tiene a los hombres puestos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Oye, que ricos platillos. Compárteme ese enlace, compártelo completamente gratis. Oye, gracias por su tiempo, por estar compartiendo conmigo acá en Familia Virtual. Quiero ir veno a la oferta, baby. Cularo que conmigo sé que no es el tiempo. Pero conmigo irá a compartir algo que es real. Oye, puedo decirte que solo estás tratando de ser. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que vos seas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Me gustaría, comerte el día completo Todo lo que yo te haría, si el reloj no quiera más tiempo Baby, es que tú eres mío Happy birthday, chila Mi parte de Ronnie Oye, saludito para mi gente de New Jersey Toda mi gente de la Florida, toda mi gente de Texas Chicago Tiempo Oye, para Selly García, está feliz, saluditos mami, feliz Navidad Quiero una droga cuando mueve ese booty Tiene buquio como un teca to' en el touring Y yo perrea sola a to' los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Me janeó, pero se envició Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, huaputa Regasta la muerte Baby, me gustaría Tu comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Sube A ver, todo el mundo con los corazoncitos Deditos de like para arriba Quiero ver esos ánimos Esa gente que está contenta, que está feliz Llenándome esa pantalla de corazones Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin besar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin besar Las campanas de la iglesia están sonando Los, 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 los Los, 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 los Estamos bien en el Bacaneo Yo quiero saber dónde está mi gente de Honduras Poniéndome la banderita de Honduras Mis catrachos Poniéndome la bandera de Honduras Oye, no podía faltar ese aniversario del majaneo Y esa Navidad sin punta Música nueva del Chevo Andale, andale, andale Dime mami que tú quieres Pa' mi todos los días son viernes Que tú dices si tú vienes y llenamos de mujeres Oye, las nicaragüenses bailan punta La chapina, las mexicanas Las peruanas Andale, andale, andale Andale, andale Andale, andale ¡Qué rico! Oye, para mi gente de San Pedro Y gente de Ceibita, la bella Y gente de Olancho La Lima, el progreso Díselo Saludito para Carolina, San Nicaragua Porque así lo quiso Dios Y os traigo ritmo por dentro Para darle mi sabor Y os traigo ritmo por dentro Para darle mi sabor Mi morena Dale mi sabor Como baila Dale mi sabor Como goza Dale mi sabor Conca sabe Dale mi sabor Mi morena, darle mi sabor Como baila, darle mi sabor Como goza, darle mi sabor Tu que sabes, darle mi sabor Eso Ey, bomba Jarekigi, allá Bochale, bombón Bochale, bombón Ey, yude, yude yude, be Yude yude, yude, be Ey, yude yude yude, be Yude yude, yude, be Y así es para lo que saben, a no pasión Y así es para lo que sabenDO Hay que girir, yery Hay que iri, yery Hay que iri, yery ¡Y o no! Solo me tu amor, mi buenas Ay, ay, ay Quiero que bailes contigo Porque me gusta tu cuerpo Oye, vamos a batirlo Bátelo, mami, bátelo Me gusta como lo mueves Me gusta como lo haces Me gusta como lo haces Chupo, chupo Porque me gusta tu cuerpo Chupo Quiero que bailes contigo Me gusta como lo bailas Oye, mi gente de Olanchito Lloro Oh, oh Bátelo Para la familia León Hasta Guatemala Bátelo, bátelo Bátelo, bátelo Bátelo, bátelo Bátelo, bátelo Bátelo, bátelo Bátelo mami, bátelo papi Bátelo mami, bátelo papi Bátelo, bátelo Bátelo, 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 bátelo Bártelo, 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 bártelo Ok, seguimos Baila rompiendo el cuero Baila rompiendo el cuero Baila rompiendo el cuero Puerto Riqueño rompe el cuero Baila rompiendo el cuero Oye, los que están rompiendo el cuero esta noche Con esos deditos de life arriba Bailando, rompiendo el cuero ¡Uy, qué rico que baila! Muévelo, mami, muévelo, mami, muévelo ¡Eso! Baila rompiendo el cuero, baila rompiendo el cuero Bailando, salvadoreños rompen el cuero Bailando, rompiendo el cuero Los beliseños rompen el cuero Oye, yo quiero saber, mi gente, que quiere escuchar Bailando Salsa o bachata ¡Dijo que baila! Así, mami, así ¡Ay! Ven con nosotros, rompelo ya Rompelo ya, rompelo ya Ven con nosotros, rompelo ya Rompelo ya, rompelo ya Con la cadera lo romperá Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura lo romperá Rompelo ya, rompelo ya ¡Ay, qué rico te mueves tú! Rompelo ya, rompelo ya ¡Ay, qué rico te mueves tú! Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura y con la cadera Rompelo ya, rompelo ya Con la cintura... ¡Oye, para el culino! Rompelo ya, rompelo ya Sigue bailando, sigue bailando 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 Rompelo ya, rompelo ya Sigue bailando y lo romperás Y lo romperás Y lo romperás ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico eso, mami! ¡Eso! Bueno, yo quiero saber qué quiere escuchar mi gente Ya la cumbia, ya pusimos cumbia, llegó tarde Ya tocamos cumbia, así que yo quiero saber Ya tocamos también merenguitos Qué quiere escuchar mi gente hermosa Los que se han quedado conmigo Quiero saber qué quieren escuchar Quieren salsa o quieren bachata Ustedes mandan, a ver, salsa o bachata Voy a leerla, a ver que los primeros mensajes A eso nos vamos Vamos a ver, mientras tanto Voy a recordarle a la gente de Hampton, Iowa Que este sábado estaré por primera vez con ustedes Allá en el Project X Nightclub Así que espero que me puedan acompañar Leo por ahí, dice bachata, salsa, Carol Salsa queremos Bueno, entonces, bachata Ay, Dios mío Están como, me sale un mensaje que dice salsa Luego el segundo bachata Ay, 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 chichi Bueno, ¿qué vamos a hacer? Salsa o bachata Vamos a tocar Bueno, vamos a tocar un poquito de salsa Porque hemos estado así como que bailamos perreo Después subimos a huaracha y luego punta Entonces vamos a, como dicen Agarre su copita de vino Agarre su cervecita Lo que sea que usted esté tomando Su coquito No sé cuál es la bebida típica en su país La noche de Navidad Así que lo que sea Yo quiero que usted la agarre ahorita Porque nos vamos con sentimiento Vámonos con sentimiento, chichi Oye, me voy a regalar un cariño nuevo esta Navidad Oíla Siempre me parece hermoso Se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Oye, para DJ Cali Dímelo Cali, Cali Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar otra porro Oye, los salseros llenándome la pantalla de corazones Compartiendo salud Sin horarios Ni pretextos Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atiende Los que quieren bachata presionando tres Los bachateros Me voy a regalar en esta Navidad Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco Y siempre me parece hermoso Se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horarios Ni pretextos Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atienda Que se entregue como Dios Oye, ¿quién va a acabar el año solterito? Presionándome el uno Los que están solteritos Que terminarán este año solteros Son el número uno Y pensando lo mejor Me lo merezco Ya no te quiero Cariño nuevo Cariño nuevo Yo me lo merezco Un cariño nuevo Y sincero Cariño nuevo Que me comprenda Me valore Y se emocione Al sentir que la quiero Cariño nuevo Yo me lo merezco Los amor del pasado Ya no te quiero Ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos... Ay, ay Saludcita No hemos olvidado Estamos bloqueados ya en Facebook Mi alma Ni modo Nada A ver hasta dónde nos dejan Siempre te llevo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisa Siento que no estés aquí En el espejo de un rostro Va acabando su sonrisa Voy a cantarle en el chat En la economía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Por ti Oye, Feliz Navidad para todos A ver todo el mundo con el hashtag Feliz Navidad Saludando a su vecino Allí en el chat Los que están en el chat Todo el mundo escribiendo Feliz Navidad Y entre piñatas y sonrisa Oye, para Wilson De parte de su esposa Genesis No estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Hoy una salsita más Porque ya tenemos el warning de Facebook Y nos van a votar Ya estamos bloqueados Así que si se va Así sin despedirme Ya saben por qué fue Todo Puerto Rico Si el año pasado Tuvimos problemas Quizás desde el año Tengamos más Si el año pasado Tuvimos problemas Quizás desde el año Tengamos más Pero no se apuren Que la Navidad A la vuelta El Espíritu está Pero no se apuren Que la Navidad A la vuelta El Espíritu está Vamos pa' aquí Vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer pastel A comer lecho Carroco Cantúle Y a beber ron Que venga bolsillo Venga lejón Y que se chave Tompa Olvidemos Tompa Y a gozarnos Tompa No te sobra Tiempo de Enero A Noviembre Solo hay tiempo Pa' trabajar No te sobra Tiempo de Enero A Noviembre Solo hay tiempo Pa' trabajar Mi puerta Se está acercando Diciembre Que estrecha Pa' vacilar Y tú no olvides Tiene diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí Vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer pastel A comer lecho Carroco Cantúle Y a beber ron Que venga bolsillo Venga lejón Y que se chave Tompa Olvidemos Tompa Y a gozarnos Tompa En la fiesta De militos Todos gritaban Dice Vamos pa' aquí O no vamos pa' allá Apurence ya De que tomamos Y nos vamos controlando Porque este bolche No para Dice Vamos pa' aquí Oye O no vamos pa' allá Nosotros nos metimos Eso Y nos salimos Oye muchísimas gracias A todos por haber estado En la sintonía esta noche Espero que se hayan disfrutado Esta mezcla especial Este mix especial De esta noche Muchísimas gracias Los quiero mucho Seis años de macaneo Y bueno Por eso mañana Mañana me voy a conectar En Instagram Y les voy a hacer Una mezcla por allá Así que si no me sigues En Instagram Sígueme como Arroba DJ Carolina Oficial Por aquí les voy a dejar El link ahorita Que termine esta mezcla Así que ya saben Mañana Les haré la mezclita Por allá Por Instagram Les debo La bachatita Y no sé Lo demás que querían escuchar Se los voy a poner Mañana por allá La hora Se las voy a avisar Mañana ¿Verdad? Así que estén pendientes Los quiero mucho Feliz Navidad Que Dios me los bendiga Sigan siempre Positivos Positivos Vibras positivas Si usted piensa positivo Cosas positivas Vienen a su vida Y hay que estar agradecidos Con la vida Y con Dios Por seguir aquí ¿Verdad? Así que bendiciones Para todos Chichi Me voy